Tu mañana Peggy Cabral Que vamos a estar conversando con ella sobre la vida política de la leyenda Don Johnny Ventura, Doña Peggy, un gran honor y un gran privilegio tenerla aquí con nosotros en Tu Mañana, bendiciones Muchas gracias igualmente compartir con ustedes unos momentos. Gracias, gracias Doña Peggy, usted más que muchas personas, para hablarnos del político de esta figura que obviamente trasciende en distintos escenarios y que la política fue una constante en ello y sobre todo por esa relación que tuvo tan cercana tanto Don Johnny Ventura y el Doctor José Francisco Peña Gómez ¿Cómo atestiguar esta experiencia de vida entre ambos colosos? No, indiscutiblemente había una amistad que pasaba ya la amistad ser una hermandad ellos realmente compartían permanentemente indiscutiblemente Johnny se inclinó a la política y yo voy a decirle por José Francisco Peña Gómez él fue diputado en el momento que Peña estaba como síndico pero siempre teniendo una relación permanente sobre todo cuando él fue el vice síndico de Peña en los momentos finales de su vida donde definitivamente Peña eligió a Johnny Ventura como su vice síndico sabiendo lamentablemente el enlace que vendría y que fue lamentable tan corto plazo en el cual él no pudo asumir sin embargo Johnny que tenía sabía los ideales de Peña asumió la sindicatura así es y él con él compartí porque me tocó la vice sindicatura la primera vice sindicatura de mujer así es y estuvimos compartiendo ese proceso realmente Johnny tenía una sensibilidad política muy fuerte me daba por los compañeros también él tenía los ideales bien claros de todo lo que fuera beneficiario para su pueblo y para la gente necesitada sobre todo Doña Peggy pero él a nosotros nos dejó la alegría él a nosotros nos dejó realmente lo que hoy recordamos como el mejor merenguero del país Doña Peggy no pudo hacer más de lo que realizó pero sí le dejó a su pueblo la alegría y eso es importante para los americanos así es Doña Doña Peggy mire hace un ratito hace un ratito yo expresaba una queja verdad con el mayor respeto porque yo siento un gran respeto por el ingeniero Miguel Vargas una persona a quien distinguimos mucho y yo decía Doña Peggy que como era posible que Don Johnny Ventura apenas tiene verdad tenía un año y tanto ni siquiera dos años militando en la fuerza del pueblo que es un partido que se creó ahorita y yo ni le había dedicado 45 años de vida al PRD y entonces yo había yo había percibido que desde el PRD yo entendía no sé si yo estoy equivocado gracias a usted por tomarnos la llamada para para ver esta inquietud mía yo entendía que el PRD y el propio Miguel Vargas debían prácticamente poner a toda la militancia del PRD en este momento al servicio de las honras fúnebres de Don Johnny Ventura y que el país entero y ese propio partido sintiera como se le reconocía ahora mismo a este señor que le dedicó 45 años de partido en una época inclusive en la que enfrentó hasta el propio Balaguer militando en ese partido entonces expresaba esa queja con el mayor de los respetos me gustaría escuchar su opinión Doña Peggy porque de verdad me ha parecido muy débil el apoyo del PRD para esta figura yo realmente hubiera deseado que Johnny Ventura pasara por la Casa Nacional claro pero lamentablemente esa es una decisión de la propia familia nosotros no podemos pedirle algo que sentimos que nos corresponde porque así es pero es la familia la que debe determinar por ejemplo yo sé que va a la fuerza del pueblo que era el último partido donde él mismo pero yo decía en mi exposición que yo sé que Johnny en su corazón tenía el cacho pedido siempre sin duda como algo importante para él claro sin duda pero eso no es algo que nosotros podemos exigirlo ni proponernos porque eso es algo que que tiene que ser por parte de la familia nosotros ojalá y no y de hecho los militantes y yo pienso que el sábado es el día propicio donde los PRD estaremos presentes también donde va a ser para el pueblo la exposición de él que interesante pero hemos hecho comunicados y por ejemplo Miguel Vargas el partido suspendió todas las actividades que había en memoria de Johnny interesante doña Peggy este fin de semana había recorrido y había diferentes actividades y fueron suspendidas totalmente bueno usted que fue una testigo de decepción siempre con el doctor José Francisco Peña Gómez líder por demás del PRD ¿cómo fue el vínculo a la relación personal que lo hablamos al inicio ah bueno de verdad que acabo de integrarme pido disculpas al equipo era de hermanos mi amigo era de hermanos se llevaban bien no solo tenían comunicación como de un político al otro sino era una relación personal de cariño y de amistad pero nunca pelearon políticamente doña Peggy no hubo un encontronazo políticamente no ¿tú ya peleaba con Peña Gómez? yo creo que mi doña Peggy peleaba con Peña doña Peggy Eduardo Andujar por acá quería preguntarle en el día a día usted que acompañó en su gestión municipal a a don Johnny ¿cómo era don Johnny? porque hay comentarios de que él podía acabar un baile a las 3 de la mañana y llegaba puntual a la oficina para seguir trabajando ¿cómo era ese día a día de estar en la alcaldía de trabajar? ¿cómo era don Johnny? pues sí realmente era así él cumplía con su tarea la asumió con gran responsabilidad porque sintió que la había heredado de Peña Gómez y así fue y no quería fallar a la memoria de su amigo y de su compañero realmente nosotros tuvimos una situación cuando tomamos el ayuntamiento un desbordamiento de los compañeros como siempre se produce para empleo y era muy angustiante cuando no se podía resolver pero él cumplió con su trabajo cumplía a pesar de que no dejaba de ser lo que más importante ha sido que era su propia ser su propio ritmo su propio trabajo en la parte de como artista él nunca dejó de ser artista aunque era síndico Doña Peggy mire ayer ayer comentábamos aquí algunas anécdotas y señalaba uno de mis compañeros aquí del vez decía mira la cosa increíble fue que nunca vimos a Johnny Ventura triste y decíamos la única vez que veíamos a Johnny llorando o triste era cuando él describía las anécdotas que vivió como él decía con su hermano José Francisco Peña Gómez solamente se entristecía recordando a su hermano única vez entonces quisiera preguntarle Doña Peggy usted que que tuvo bueno para mí para mí a pesar de que yo nunca he sido perredeísta ni lo he dicho para mí una de las figuras más legendarias que puede haber existido en la República Dominicana se llamó José Francisco Peña Gómez usted que fue su compañera como como usted como usted como usted asume eso ver a una persona que recuerda a su a su difunto esposo que lo describe de hermano una leyenda como esta como como se asimila eso Doña Peggy en la vida de uno y conchale mi esposo no ha muerto porque hay amigos todavía cuando uno se muere muchísima gente pero hay amigos todavía y sobre todo un amigo de esta envergadura que lo describía como hermano como como le impacta eso a usted Doña Peggy mire realmente ese es un sentimiento compartido un momento en que uno escucha a un amigo hablar de de su esposo que ha muerto y realmente uno se siente bien por el recuerdo pero fíjese que la vida me puso a mí a escuchar muchas personas como yo al compañerito humilde llorando cuando me abraza y al principio no podía ni salir a la calle porque la gente me abrazaba y muchos lloraban pensando que me abrazaban algo de Peña y eso es sumamente profundo Peña tenía muchos amigos muchos amigos y muy pocos enemigos que después de su muerte se convirtieron en amigos entonces Johnny era algo especial definitivamente y el sentimiento entre ellos dos era demasiado fuerte yo creo que ellos fueron hermanos y no lo sabía bueno así es doña Peggy muchísimas gracias bueno doña Peggy agradecerle reiterarle nuestro sentimiento de privilegio que sentimos con tenerla a usted en esta llamadita en el espacio nos honra sobremanera conversar con una figura como usted y sobre todo expresarle nuestro cariño nuestra admiración de siempre me mataría me mataría nuestra compañera doña Peggy su hija Nadia Andújar que le manda un abrazo desde Ecuador manda un gran saludo me mataría si no le doy ese saludo así que muchas gracias doña Peggy muchas gracias este programa es suyo un abrazo usted tiene tiempo de ingresar al PRD no no creo no creo abandoné eso pero muchas gracias nunca quiere decir que no muchas gracias al PRD al PRD Miguel o al de Fiquito doña Peggy no 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 suave profesor bueno pues gracias bendición doña Peggy un abrazo caramba que placer bye cachicha